La décima campesina La décima campesina El estilo de improviso Hoy día en Valparaíso Aquí en mi tarontina Es poesía machadina Que suena como un clarín En este hermoso jardín En este rincón porteño Se presenta Luis Carreño En el patio volantil Aquí les planto mi hechizo Aquí les planto mi hechizo Soy Daniela Charaguilla Soy una joven chiquilla En el verso de improviso Cantando en Valparaíso Con el verso decimal Un saludo fraternal Con la décima que vuela Me presento, soy Daniela Y llegué del Romeral Un saludo fraternal Que suena como un clarín Un saludo fraternal Un saludo fraternal Y llegué del Romeral Saludar es necesario Saludar es necesario Saludar es necesario Aquí a toda la gente Con corazón diligente Plantado en el escenario Y aquí traigo un poemario Y un abrazo fraternal Yo vengo de Mostazal Y presento mi quehacer Me presento, soy Javier, un cantor de Romeral ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien Cantando en este festín Y en el patio volantín Y en el patio volantín Quiero encumbrar mi garganta Que el verso se alavanta Pa' que los vaya brigando Aquí me voy presentando Con cariño y con afán Yo soy Guaso Catalan Y vengo de San Fernando Y en el patio volantín ¡Aplausos! Con mi cara bien sonriente Con mi cara bien sonriente Con mi cara bien sonriente Cual la luz que no se apaga Porque Arnoldo Madariaga Porque Arnoldo Madariaga Lo saluda cordialmente Para estar aquí presente Recorrí un largo camino El cantar es mi destino Haciendo lo que se puede Traigo saludos pa' ustedes Del pueblo cartagenino Que engan todo buenas noches Tengan todo, buenas noches, buenas noches, tengan todo Sin reproche y a mi modo, y a mi modo y sin reproche Como noble pongo un broche, pongo un broche como noble Con diestresa hago el redoble, hago el redoble con diestresa Del roble soy la firmeza, soy la firmeza del roble La más pequeña del escenario, la Ema tiene 10 años, canta desde los 6 años Y ahora está muy contenta porque está en un taller artesanal que tenemos en la casa Y donde puede aprender la décima y la cuarteta Hoy día no va a improvisar, porque todavía no está en condiciones Pero en el taller improvisa cuarteta e improvisa méxico Y que esperamos que en sus próximos años venideros pueda hacer una palabra ¡Gracias! 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 Soy empleado fiscal Soy empleado fiscal Y mantengo una familia Quiero ver con el cual se concilia Un almuerzo tan frugal Yo no gano un dineral Y no yo no soy gente pituca A mis niñas las educan El escaso presupuesto Quiero decir por supuesto Como almuerzo con Don Lucas Son dos líneas ¿Cómo sería entonces? ¿En qué queamos? ¿Son maldades de acuerdo? ¿Son maldades de acuerdo? ¿Tiene una nueva? ¿Tiene una nueva? ¡Claro! ¿Tiene una nueva? ¿Tiene una nueva? ¡Mi estado me lo recuerda aquí un medio largo! Gracias. 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 Sienta en contrapunto, me alegro con emoción Tengo grande el corazón y lo digo de verdad Me baño con humildad tocando en guitarrón ¡Defendamos nuestras plazas! Hay que defender la historia Hay que defender la historia y hay que defender su rastro Como lo hace Jorge Castro con nuestra plaza Victoria Es una mala notoria que en la gente se desplaza Hasta las antiguas casas Se está haciendo un gran delito Es por eso que yo grito ¡Defendamos nuestras plazas! ¡Defendamos nuestras plazas! ¡Defendamos nuestras plazas! El arte es una fortuna y en décimas y cuartetas Pa' mantener bien la meta Quiero yo rendirle honores Me acuerdo de los cultores como todos un profeta Se viene el primero de mayo Se viene el primero de mayo Hago el verso de improviso Hago el verso de improviso en este hermoso lugar Para poder demostrar en el momento preciso Pues cumplo mis compromisos con la rapidez del rayo Porque canto como gallo sin haber ningún pensil Terminando el medio abril viene el primero de los años Gracias No me hagas la vuelta No me hagas la vuelta Que me hagas la vuelta No, no me hagas la vuelta De este universo Si, 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 si Si, 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 si No vivo que es tan pequeña y tan bordo te saludo. No vivo que es tan pequeña porque no encuentro mis sueños de llorar. Sienta la cabeza a la luz y me escuchan solucidas. No vivo que es tan pequeña porque no encuentro mis sueños de la luz y me escuchan solucidas.